muy buenas a todos gente bienvenidos a mi canal estamos viendo un nuevo vídeo del Mass Effect 1 vale la campaña de este juegazo por si no habéis visto el capítulo anterior o los capítulos anteriores estábamos en la ciudadera estábamos un poco hablando con toda la peña conociendo a todo el mundo un poquito hemos hablado con los consejeros y demás y ahora pues tenemos la misión de ir a hablar con varias personas sobre todo con Garrus el bueno de Garrus a ver si lo encontramos y nos hacemos con él como compañero porque es el fukinamo vale simplemente y también tenemos que hablar con el corredor sombrío que es a ver a barlabón en el distrito financiero así que vamos primero tengo ganas de ver a Garrus pero vamos a poner a hablar con barlabón que para esto no tenemos que ir hacia el norte que diga perdóname gente hacia el norte rapid trans espérate donde había estaba eso de rapid trans he visto rapid trans por ahí no no es el de ahí delante quizás sí que simplemente lo pones no se la vemos qué haces por qué no pero comenta ya pues ¿Por qué estabas tan secreto sobre esto? Bueno, técnicamente no debemos disturbiar a los guardadores. No creo que mi escenario disturbia a ellos, pero las autoridades podrían desagradar. Me gustaría hacerlo más abiertamente, pero no es realmente worth getting arrestado. Puedo ayudarte. No estoy preocupada por las autoridades. No sé ni quién eres. Soy Comandante Shepard con la Militaria de Alianza. Bueno, supongo que podría usar la ayuda. ¿Por qué haces esto? Exactamente. Soy un científico. Quiero saber qué hace que ellos separen. Debería ir, entonces. Sí, tengo mucho trabajo de mí mismo. ¡Suscríbete y buena suerte con el escenario! Vale. ¿A estas las podemos explorar? Sí. Las presiones de cuidado se ha perdido a la base de datos. Vale, ok. Rapid Trans. Estamos ahí. Lugares del presidium, embajadas, salas de la consorte, no. Sí. ¿Dicito financiero podemos ir? Antro de Chora. Embajadas. Pues no, vamos andando entonces. Aunque las embajadas están cerca del tito financiero, creo. Bueno, vamos a ir para allá directamente ahí andando. Igual nos encontramos con alguien. Los ganas son los que dijimos, aquellos que tenían... No, no, no. Guarda la arma, guarda la arma. Me parece muy raro que en la Ciudadela podamos sacar las armas, la verdad. Muy, muy raro. Así que está lejos esto, ¿no? Madre mía. Creo que el mapa de este Mass Effect 1 de la Ciudadela, al menos de lo que estamos viendo hasta ahora, es más grande que el Mass Effect 3, ¿eh? El Mass Effect 3 tenía 4 o 5 zonas y ya está. No me acuerdo de Mass Effect 2 como en la Ciudadela, de verdad, si te digo. El Emporio y el Banco. Vale. Al Presidium. Venga. Vaya que vamos. ¿No hay conversaciones en el asesor, en serio? ¿Qué pasa con el sonido? Oh, so now we just chase leads while this smug tourian runs around with his gap true breast. That's politics, Chido. I hate politics. Ya lo sabemos, Ashley. Sonido de ascensor. Musiquita. Tiri, pipi, pim. Venga, va. Me voy a ver aquí en el ascensor, joder. ¿Me deja salir ya, por favor? Gracias. A ver. Avina. Rapid Trans. Acceso a los distritos. Academia. Emporio. Banco. Aquí está Barlón, vale. Entonces tenemos que ir aquí a la derecha, vale. No, no estamos disturbando. Solo he hecho un escáner, nada más, vale. Vale, aquí a la izquierda. La derecha está curiosa. Vale, eh... La zona del Emporio está aquí a la derecha, en el banco. Rapid Trans. No, este parece que podía hablar, pero no. Rapid Trans, ¿esto es el banco? Esto es el banco. Barlabón. Correcto. Correcto. Nos conocemos. Nos conocemos. Empieza a cantar. Pero... Pero... No, no. 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 ¿No es extraño que un Krogan quiera hablar con Sisek? Muy. Sin embargo, creo que la visita fue completamente su decisión. No sé si la habrán cogido la otra seguridad. ¿La habrán pillado o algo? Preguntame más sobre tu trabajo. La finanza galáctica es increíblemente compleja. Un mix de leyes y regulaciones de doceas de economías interstellar. Soy un experto en cómo todas estas economías interaccionan. Para una tasa, comprobar mi experiencia. También oficino servicios premiums para aquellos clientes que necesitan alguien para hacer negocios sin tener una atención desigualdada. Descrito y eficient. Ese es mi motto. Parece muy malo. Todo lo que hago se cae completamente dentro de la ley interstellar. Incluso muchos de mis clientes preferirían que sus transacciones se quedan sincronizados. Muy malo. Por ejemplo, supongo que un embajador de Hanar estaba presionando el Consejo para reducir las tarifas de Hanar. ¿Cómo se veía si hubiera dinero que hubiera en una exportación de Hanar? Incluso si sus motivos reales se ayudara a sus personas. Estarían acusados de avanzar la petición sobre su propio interés. Yo puedo mantener las finanzas personales privadas. Todavía suena malvado para mí. Entonces solo esperamos que nunca se cursi con una gran cantidad de ganas para requerirme mis servicios. Cuéntame más sobre el Shadowbroker. La mayoría de las personas piensan que yo negocio en finanzas. Pero mi verdadera currency es el conocimiento. Trabajo información y me ha hecho muy pobre. El Shadowbroker es el verdadero maestro. Cada día compra y vende segredos que pudiera romper a los gobiernos. Siempre los dando a los más altos. Pero de alguna manera nunca parece que nos preocupa con el balance natural de poder. Todos esos segredos que se pasan alrededor parece que se acercan. Nadie acaba con una ventaja. ¿Quieres saber qué puede ser su identidad? No lo sé. Nadie lo hace. El Shadowbroker podría ser cualquier rato, cualquier género. No. 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 Resulta. Ahora tú eres agente. Pensaba que sabías más importe por el hombre que trabajaste. Ha, 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 ha. Pero no la ha hecho el Consejo, es la anterior. Pero nada más, ¿no? Vale. Podemos irnos a buscar a Garrus o al Krogan este que estaba en Sitze. Tengo que irme a la Academia. ¡Ah, Brex! He quedado con Brex. Vale, vamos a ver. El Rapid Transit me puede ayudar, quizás. Lugares del Presidium. Embajadas, salas de la consorte. Vamos a las embajadas, venga. Las embajadas no estaban muy lejos de esa zona, creo. Ahora estamos aquí, perfecto. Y la Academia Sexy está aquí. Supuestamente. Decido financiarme, ahí tenemos que ir también. Estábamos, vale. Pues entonces... Es que esta zona es la zona de la... Esto, ¿no? Supongo. Avina... No. Vrex. Vale. ¿Pero dónde? Esa es la cuestión. ¿En qué parte está? Porque no lo veo. Aquí. Vale. Aquí no es. ¿Cómo entro ahí? Vale. Por otro lado, precisamente. Por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí a la izquierda. Esto es Sexy. Control de la puerta. Esto nos lleva, vale. Aquí a... A la embajada. A la zona de Sexy. ¿Qué tal? Aquí a la izquierda, supuestamente. Ejecutor Palin. Oh. ¿Y tú quién eres? No. No creo que es más. No lo mismo. Ni mucho menos. Ni mucho menos. Ni mucho menos. Choque a las autoridades. No te lo preocupen. La mano oculta La mano oculta ¿Qué ha pensado? Algunos de ellos serán malos. Pero no nos ponemos un ojo en corrupción como los espectros. Nos hacemos lo mejor para encontrar y culpar a cualquier oficina que rompe la ley. Los espectros. Nunca llegan a ese tipo de escrutinio. La galaxia necesita gente así. La gente que hace los trabajos malos. Me acuerdo. Pero ellos necesitan estar a un alto nivel. Ellos necesitan ser cuidadosos. Saren es fuera de control. Todos sabemos eso. Pero porque es un espectro, el Consejo no quiere hacer nada. Es lo que me da verdad. Es lo que me da verdad. Es lo que me da verdad. No. Pero no todos los espectros son como Saren. Es verdad. Pero el potencial siempre está ahí. Cuéntame sobre el CSEC. El CSEC proporciona necesarios servicios de policía y seguridad durante la ciudad. Somos un agencia civilizada, aunque muchos de nuestros miembros tuvieron un entrenamiento militar. Claro, como el CSEC representante del Consejo, No. 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 No sé dónde puede estar ese CROGAN. No. No. La cachis. Ahora. Ahora. Aveso diplomático. El siguiente mensaje se ha transmitido desde una cuenta no arrastrable de varios textos de todas las Tranet. Se autoriza a realizar una monitorización más exhaustiva. Compañero apiótico. Has sido seleccionado para recibir esta transmisión a causa de nuestro problema común. Pocos nos comprenden y menos aún nos toleran. Debemos resistir juntos. Debemos construir nuestro nuevo mundo. Ven, únete a nosotros en el cúmulo de Hawking ETA. Solo si actuamos como un solo ser podremos corregir las injusticias sufridas por nuestro colectivo. Bueno, hay una revolución de los bióticos a parecer. ¿Y allá hay algo que puede hacer? No, ¿verdad? Entonces, ¿dónde el Echeletá? Porque aquí hay una embajada. Oficina de Eudina. Oficina Bolus. Ciudadela. Emporio. Salas de la Consorte. Abina. Y este no dice nada, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues no nos dice nada, ¿no? Y en la embajada tampoco hay nada, creo. Misiones de Tania. Segunda de las Cuidadas. ¿Ah, ya nada tenemos? Aquí hay misiones. El problema de Dios. En la Academia de Sixer. Pues no sé. Será otra zona, no sé. Vamos a hablar con Gauss. Vamos a buscar a Garrus directamente, gente. Aquí tengo ganas de verle ya, oye. Bueno, no lo vamos a ver, de hecho. Vamos a buscar a alguien para encontrarlo. Pero bueno. A la Academia Sixer pone que por la izquierda. Ah, estará por abajo. Vale, ok. A ver. A la Academia... Aquí está la Academia Sixer. Vale, por aquí. Vale, era abajo, joder. Vale. Era por abajo, gente. Vamos a hablar con Brex. Brex también es un personaje bastante famoso de... Oye. Oye. ¿Cómo estás teniendo, Lieutenant? No tan malo. No hay headaches worth mencionar últimamente. Quizás estoy acostumbrado a la distraída. Oye. 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 ¿Qué hay tiene este juego? Hay que hablar... Si de mí se parte, la verdad es que te voy a decir que me encanta. Me encanta lo que es hablar con la gente. Conocer su historia. Saberlo todo. ¿Vale? Me gusta mucho eso. Lo siento si os puede llegar a hacer aburrido o lo que sea. Pero eso también tiene su intrínculis. Como quien dice. Sigse. Mmm. Vale. Esto es otro mapa diferente. Ok. Brex está aquí. Míralo allí entre aquella pequeña peña. Si, 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 si. ¿Quieres que me arrestarte? Quiero que te intentes. Quiero que te intentes. Vámon. Vámon. Sí, hombre. Sí, hombre. No hay nada. Quiero traer a Saren. Barlavón dijo hablar con ti. Barlavón es un hombre wise. Podemos compartir un objetivo común, hombre. No hay nada. Espíritlo. ¿O estás tratando de construir suspensión? No hay nada. No hay nada. Vamos. Otro más. Vamos. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, la Quarian tiene algo que conecta a la Saren con el Geth. Él pagó Fist una pequeña fortuna para ella. Si nos damos la mano en esa evidencia, podemos demostrar que la Saren es un traidor. Y el Consejo tiene que escucharnos. ¿Dónde está la Quarian ahora? ¿Qué hay de con la sombría? Podría ser dignos. Estaba aquí justo antes de que te aparezca. Dice que iba a seguir un lead en su investigación. Quisiera hablar con el doctor en la clínica de medicina. ¡Suscríbete! Esta será Liara, seguramente. Esta es Garrum y esta es Tali. Vamos con Kaidan y con Urnum Rex. Venga. A confirmar. Subida de nivel. Vale, vamos a ver. Tres puntitos. Vale. Esto es mi interesa. Y Fusilio de Asalto un puntito más, quizás. O entrenamiento de asalto. Talento. Modula de combate. Encanto de mi interesa. Este evento de asalto. Nivel 3. Estudio de Yolina o nos vamos directamente por aquí. Fusil de Francotirador. No me interesa. No me interesa hacer Fusil de Francotirador. La verdad. Aunque no sería mala idea. Eh, no sería mala idea. O ir por Estudio de Nayuna. O Soldado. Venga, que aumenta la salud. Soldado Y un puntito en fusillo de asalto Venga, perfecto Kaidan Allen, Kotub Tiene dos puntos Lanzamiento Y te vas a ir a por A por A por A por A por A por Centinela Bien Y el señor Unnot Rex Que es un señor de la guerra No sabemos de qué clase es No pone nada, ¿vale? Su clase es señor de la guerra Crogan, ¿vale? Resistencia física Vamos a darle aquí un par de puntitos Barrera Alteración Y vamos a darle puntitos En fusil de asalto Así o así Mejora de escudo Y En fusil de asalto En armadura Y aquí también Que sí, venga ¿Vale? Perfecto Donete Ya te has hecho eso Vale Tenemos que ir Tenemos que ir Tenemos que ir ¿Qué tenemos que tener? Vamos a ver Buscar a Garrus Al centro médico Buscar a Garrus En el centro médico Bien Vámonos pues A la cubierta de atraque Al presidio A los sitios inferiores Esto es para subir Así que no Rapid Trance Vamos a ver No Centro médico Atrás No No quería ir al antro Pero bueno Hemos ido al antro igualmente Porque este juego No me da tiempo De reaccionar Ahí es donde está General Sétimos El general Sétimos Creo que tendríamos Que emisión que él Sí, pues vamos Ya que estamos Hablamos con él Oye Es que es Lo vale ¿Qué dice? ¿Qué pasa con esta caseta? Mierda Qué daño ¿Qué daño? ¿Habrá de muerto ese? ¿Alguien puede traer? Ah, no Es que sí Vale Control Agarando menos Para que se caiga esto Vale Muerto No espera que se vaya esto Vale Muerto ¿Quién más? Tú Vale Hostia No sé ni cómo es Si me puesto ahí Vale Ok Cada vez han estado Hecho mierda Pero bueno El general Sétimos Supuestamente estaba aquí Pero ya no podemos hablar Con él Supongo O estará en otro lado No sé Vamos a ver Vale Vale Muerto ¿Algún otro más? Sí Vale Muerto No sabía Vale Esta puerta Nos llevará a todas las escenas de puño No sé Un poquito de acción Ahí en la ciudad Comencéis un grave error Ya está Ahí sí Bueno para Crogon sí Para un Crogon sí que lo es No me tiro una ganada Oye Tengo ganas de tirar No La G La G La G Ahí Vale Vale He empezado a hablar Pero ya No ¿Qué? Será el hijo de fruta Dime dónde está esa reunión antes de que me despegue la cabeza de tu cabeza Aquí en las paredes, en la derecha de los mercados Ella se debe encontrarlos ahora mismo, puedes hacerlo si te acuerdas ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Muchas personas murieron debido a él! ¡Ele había llegado! ¡Ahora vamos a mover! ¡Tenemos que salvar a ese quarion! Mapa de la zona, rebeldía más dos, vale ¡Hostia! ¿Qué dices en serio? Vale Eh, ¿dónde tenemos que ir? ¡No me jodas! ¡No! ¡No tenemos tiempo! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Por el amor de Dios! ¡Recarga rápida puta arma! Vale, me tomé ¡Oh, me mataron! ¡Hostia! ¡No me lo esperaba, eh! ¡No me esperaba eso de misiones de con tiempo! ¡Es curioso! Se ha hecho un auto guardado aquí, ¿no? Supongo que sí, vale Pues nada, vamos a guardarlo por aquí De hecho voy a hacer un guardado personal Por si las moscas, ¿vale? Vale Hemos dejado por aquí Ha estado muy interesante Muy entretenido, la verdad Parte de hablar con la gente Parte de misión en la ciudad No me esperaba tener acción en la ciudad, la verdad Os lo digo en serio No me esperaba tener acción en la ciudad La verdad Pues nada, eh Lo que he dicho Gracias por pasaros Espero que os ha gustado el vídeo De darle like si os ha gustado Dile like si os ha gustado Comentadme lo que queráis en la caja de comentarios Suscribiros al canal Si no te has suscrito todavía Y queréis estar al día de los nuevos videos que voy a ir sacando Y sin más dilación, gente Nos vemos en el siguiente gameplay A todo luego, peña Chao